A mí hasta ahora sí, luego es verdad que son los periodistas, parece a veces como que no podemos opinar o que opinar, el hecho de opinar o tener una opinión sobre algo, como que nos va a limitar nuestro trabajo o nos va a hacer peores periodistas y no es así. De hecho hace poco el jefe de la BBC como que anunciaba que quería prohibir a sus periodistas opinar en Twitter y es como vamos a ver que porque una persona no diga en Twitter su opinión no quiere decir que no tenga una opinión, puede ser que la persona, de hecho es más fácil identificar si alguien te está mintiendo, si esa persona tiene Twitter, porque yo por ejemplo si tengo una opinión muy formada sobre un tema y me mandan cubrir una noticia, yo qué sé, sobre otro tema totalmente diferente, sobre Ciudadanos o sobre el PP, van a tener más la lupa puesta en mí por tener la opinión contraria que sobre una persona que no sabes lo que opina y lo mismo la persona que no sabes lo que opina te la está colando, ¿sabes? Y yo no porque tengo mucho más que demostrar en ese sentido, tengo que demostrar que puedo, yo qué sé, hacer un reportaje sobre una nueva ley del gobierno que sea del PP, por ejemplo, de una forma exhaustiva y de una forma rigurosa igual que si fuera de Podemos o del PSOE.